¡Suscríbete al canal! Gracias, muy buenos días. Esta es una transmisión especial de la presentación oficial del Carnaval Ayacuchano 2020. Estamos en el patio de honor de Palacio de Gobierno con presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado también del gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal. Esta es una festividad que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura desde el 4 de diciembre del 2003. Y este año, los días centrales, se han terminado los días del 22 al 26 de febrero. Hasta aquí han llegado diversas comparsas de la región Ayacucho. Y se le está entregando un traje tradicional al presidente de la República de parte de justamente los representantes de la organización del Carnaval Ayacuchano 2020. Se coloca el jefe de Estado, se acomoda justamente este traje tradicional, se le está brindando, se le está dando la posibilidad de que el gobernador regional dé las palabras inaugurales a lo que es este evento, se le está dando la presentación oficial del Carnaval Ayacuchano 2020, que se lanza en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar al gobernador regional de Ayacucho. Buenos días, señor presidente de la República, ingeniero Martín Vizcarra, alcaldes provinciales de nuestra región Ayacucho, autoridades que nos acompañan, señoras y señores. Buenos días, el día de hoy estamos aquí en la casa del pueblo. Señor presidente, quiero agradecer a nombre del pueblo de Ayacucho, un pueblo que ha tenido muchos sufrimientos en los años 80 y 90. Hoy día estamos para mostrar al mundo, al país, lo que es nuestra cultura, los carnavales ayacuchanos, patrimonio cultural de nuestra nación. Bueno, en ese sentido, señor presidente, estamos aquí con las provincias que de una u otra manera han hecho todo el esfuerzo para poder, desde Lima, hacer conocer que Ayacucho es un lugar muy interesante para el turismo, para también tener alegrías. Sé que los momentos, tal vez no son los momentos oportunos que vive nuestro país, algunas familias, pero nosotros estamos convencidos de que si trabajamos juntos vamos a seguir cultivando nuestra cultura. En ese sentido, señor presidente, a partir del día 22 al 26 tenemos el día central del carnaval ayacuchano. Ya hemos empezado el domingo pasado y en todas las 11 provincias se vienen llevando a cabo prácticamente los carnavales. Y quisiéramos, a través de este medio, de este momento, invitar a toda la población peruana, a nuestros visitantes extranjeros, a fin de que puedan visitarnos Ayacucho, solamente con vuelo 40 minutos y por tierra 9 horas. Gracias, señoras y señores, señoras y señores, estamos aquí para hacer ver nuestro carnaval de nuestra provincia de Huamanga, de Víctor Fajardo, de Vilcas Huamán, de Huanta, de las provincias de Lamar, de Coracora y de otras municipalidades digitales. Queremos agradecer este momento, señor presidente, por habernos permitido en este segundo año de gobierno nuestra gestión que corresponde al gobierno regional. Quiero agradecer a las autoridades que me acompañan toda vez que estamos trabajando nuestra cultura, la música. Y en ese sentido, Ayacucho se levanta de los problemas que ha tenido y ahora podemos indicar de que nuestros carnavales, como la Semana Santa también que se aproxima, son fechas muy importantes. Señor presidente, una vez más, agradecer a nombre de la región Ayacucho por el esfuerzo que ha hecho usted en el año 2019 y este año, porque estamos convencidos con su visita, ha llegado a muchas partes de nuestras provincias y estamos convencidos que este año lo hará de la misma manera. Señor presidente, quiero una vez más agradecer su presencia y desde ya invitarlos a fin de que nos acompañen, discutimos esta fecha tan importante, el carnaval 2020, y los esperamos en Ayacucho para poder también disfrutar de la gastronomía. Nuestra puca picante, también el muyuchi, la trucha, el cuy, así mismo el puchero ayacuchano. Así que serán bienvenidos y los recibimos en nuestra querida región de Ayacucho. Muchas gracias. Bien, con los aplausos protocolares, acaba de dar el lanzamiento oficial el gobernador de la región Ayacucho. El carnaval ayacuchano es una fiesta de gran algarabía, colorido, ¿no?, donde se rescata la historia y las costumbres. También se le entrega al presidente de la región Ayacucho, invitamos a la comparsa, cuanta corazón. Pase a las comparsas que están acompañando esta mañana en un desfile en el patio del nor de Palacio de Gobierno. Once provincias van a estar presentes de la región Ayacucho, mostrando toda esta cultura, toda esta riqueza invalorable que representa justamente la festividad, el baile y acompañado de las vestimentas típicas también. La comparsa, cuanta corazón, va a proceder a desfilar con un baile tradicional de la provincia de Huanta. La característica de esta danza es el Pukyay Huanta, ¿no? Este es algo que se realiza año tras año y se va a mostrar esta danza colorida. Vamos a ver el paso por el patio del nor de Palacio de Gobierno a esta agrupación que en realidad es representada por 300 danzantes y hoy ha llegado un grupo de aproximadamente 30 personas hasta aquí para poder representar, interpretar esta danza tradicional de la provincia de Huanta. Cabe mencionar que la comparsa Huanta Corazón es ganadora por varios años consecutivos justamente de la festividad que se celebra en el carnaval ayacuchano, ¿no? Esta es una agrupación tradicional que participa año a año del carnaval ayacuchano. La comparsa Huanta Corazón inicia y difunde sus costumbres del carnaval huantino desde el año 2013, ¿no? Bajo la iniciativa de personas justamente difunden el folclor dentro de esta región y la finalidad es revalorar las costumbres del carnaval huantino. Los tradicionales carnavales de Huanta se celebran con festividades que van desde lo urbano hasta lo rural a grito del chaira, chaira, como se escucha aquí en el patio de honor del Palacio de Gobierno. Las comparsas salen a las calles, ¿no? Con contrapuntos al encuentro con otros bandos, ¿no? Resuenan las jenas, los charangos, como observamos, las guitarras, las mandolinas, las tinjas y los músicos y danzantes van visitando distintas zonas, distintos barrios y se detienen en las casas. Esto es lo tradicional, ¿no? Se detienen en las casas de los vecinos para dotarse, bueno, de algunas jarras de chicha de jora, algunas semillas, algunas botellas de licor, por así decirlo, para poder continuar en esta festividad, en esta celebración. Esto es parte de la cultura popular que ha logrado conformar ya una identidad propia, con dulzura, con picardía, del pueblo quechua, con la elegancia del mestizo, ¿no? Siendo sus letras en las canciones, pues, versos irónicos y mayormente en quechua, que recogen el sentir de la comunidad con estrofas alusivas a las autoridades o algunos personajes políticos, ¿no? Se observa el colorido traje que ellos llevan en esta ocasión de color verde, ¿no? Y esa destreza en el baile con el cual interpretan esta festividad tradicional de Wanda. Bien, la participación de la comparsa Wanda Corazón. Bueno, hay que mencionar que en los alrededores del Palacio de Gobierno hay una expectativa también del público, ¿no? Que se ha acercado para observar la presentación justamente de estas danzas. Y vemos ya que se acerca la comparsa Sentimiento Fajardino, ¿no? Se acerca la comparsa Sentimiento Fajardino, justamente de la provincia de Fajardo. Ellos nos van a interpretar otra lanza festiva tradicional de la provincia de Fajardo. Cabe indicar que los bailes y las danzas siempre llevan estas vestimentas típicas, ¿no? Algunos con disfraces, se acompañan de una música alegre y especial para los carnavales interpretados con instrumentos representativos también de la región ayacucho. La comparsa Sentimiento Fajardino fue creada el 18 de enero del año 2014 por iniciativa de algunos jóvenes residentes en la ciudad de Ayacucho, de Guaya, de Colca, de Huancapi, de Cayara y también de Alcamenca, eligiéndose el nombre de Sentimiento Fajardino para la organización conjunta, cuyo objetivo es la difusión del folclor fajardino, práctica principalmente de la danza costumbrista al estilo del pumpín tradicional de Víctor Fajardo, conocida por muchos desde antaño. Señoras y señores, preparados ya para recibir a la siguiente comparsa, Sentimiento Fajardino. Hace su ingreso la comparsa Sentimiento Fajardino, que ha sido creado el 18 de enero del 2014 por iniciativas de algunos jóvenes residentes de la ciudad de Ayacucho, de Guaya, Colca, Huancapi, Cayara y Alcamenca, eligiéndose el nombre de Sentimiento Fajardino para la organización conjunta, cuyo objetivo es la difusión del folclor fajardino. El presidente de la República se acerca a saludar a cada uno de los representantes que son organizadores justamente del carnaval ayacuchano, que está acompañado del presidente regional de Ayacucho, Carlos Rúa, que regresa a... Mientras, el grupo Sentimiento Fajardino ya está presente en el patio norte de Palacio de Gobierno. Cabe indicar que esta comparsa practica principalmente la danza costumbrista del estilo pumpín, que es conocida por muchos desde antaño y es único en su género, ¿no? Es practicado por todos los distritos pertenecientes a la provincia de Víctor Fajardo. Mientras, el grupo Sentimiento Fajardo, es una organización conjunta que su directorio beta y que se llama la apertura訂mida. Mientras, el grupo Sentimiento Fajardino y Complea embolizan, en los Carn goεις solo para recordar Avengers 15 años, la frase donde se acerca a guided informedistas y de la especie y el grupo overseas de Alin craftsman y de la cual избraron a muchas personas el sentir y pensar de la población. Esta danza se practica en fecha del carnaval para celebrar la primera producción de la madre tierra y el enamoramiento hasta la reivindicación de los pueblos. Estamos acompañados del señor Luis Borda, que es un poblador de Ayacucho y un impulsor justamente de la cultura ayacuchana, de las festividades y de las danzas. Señor Luis Borda, las danzas de Ayacucho son muy alegres justamente para el carnaval ayacuchano. Estamos viendo a los representantes de Víctor Fajardo. Así es, Víctor Fajardo está presente aquí, están viendo ustedes, están observando. La música es totalmente diferente a la provincia anterior que era de Huanta. Escuchen bien, el carnaval ayacuchano es polifacético, es una festividad donde todo el pueblo se reúne en calles y plazas. Por eso nos hemos considerado, estamos considerados como patrimonio cultural de la nación, nuestro carnaval ayacuchano. Los trajes son representativos de Víctor Fajardo. Así es, esos trajes que ven ustedes son trajes típicos de Fajardo, o sea, de toda la provincia de Víctor Fajardo. Digamos que forma parte muy importante del carnaval ayacuchano, la representación sobre todo de las diferentes provincias. Así es, cada provincia tiene una característica peculiar. Aquí van a estar presentes las 11 provincias. También vamos a tener los carnavales citadinos de nuestra Huamanga, donde la mujer, donde el garbo y el don aire de la mujer ayacuchana, lo vas a observar bien porque es lindo ver el carnaval. Del 22 al 26 de febrero. Así es, del 22 al 26 de febrero. Los esperamos a todos ustedes. A través del canal 7 invitamos a todos ustedes a participar con nosotros en esta festividad que es unión, fraternidad y cariño para el pueblo de Ayacucho. Muchísimas gracias, señor Borda, por conversar con TV Perú. Noticias, esta transmisión especial donde es la presentación oficial del carnaval ayacuchano 2020 en medio de fiesta algarabía. Y esto también se vivirá en la región de Ayacucho del 22 al 26 de febrero. Esta es una transmisión especial, entonces, que concluye con esta fiesta aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Adelante, estudios. Adelante, estudios.